Castillo de los Este, Ferrara 1495 Vale, estamos en una mazmorra, no sé cómo hemos aparecido desde, qué ha pasado desde el final del primer juego hasta aquí Recordemos que el primer juego termina con que cae a través de la máquina del tiempo Y se le rompe el óculos Vale, nos vamos a llevar el tubo Funda de cuero La abrimos Carta misteriosa Y hay una llave atada Leed con detenimiento las siguientes líneas Porque esta carta es vuestro camino hacia la libertad Solo al otro lado de estos muros podéis limpiar vuestro nombre Hemos acordado que el guardia no vigile por ahora la zona de vuestra celda Sabed que no volveréis a contar con una oportunidad así No temáis, estamos de vuestro lado Encontraréis vuestra salvación al final de esta carta Se refiere a la llave Y tenemos una llave Una llave normal, no se le puede hacer nada Vale, nos podemos llevar la cuchara de madera Pero el cuenco no Arrastra la llave Sí Arrastra la llave del inventario al remache Vamos, estamos en el tutorial todavía Vemos que este remache de aquí es diferente a los otros tres Y la misma llave servirá para abrir la puerta Vale, a ver, tenemos Aquí podemos tirar de esto Vale, vamos a levantar esto Atándolo a la puerta ¿Qué más? También tenemos aquí un barril Con algo Algo habrá que enganchar ahí No, así no Necesitamos algo más, a ver ¿Qué hay por aquí que podamos...? La puerta, no Vale En este juego otra cosa interesante De este juego es que cuando pasas por encima de un objeto que es Importante No como el anterior Ya cambia el icono Vemos que ahora hay una lupa En el anterior no tenías que estar haciendo doble clic en todas partes Hasta acertar La cuchara, no Y la llave se ha ido Así que la llave tampoco es La trampilla pesa demasiado Y se la subo del todo No hace nada Me faltará algo aquí A lo mejor hay algo aquí dentro Mira, aquí tenemos la llave No, no salga No, aquí nada Falta algo, eh Falta por ver algo Ah, ajá Herramienta de forma curiosa Esto va en... Ah, vale Vale, vale, vale Esto va enganchado seguro que aquí Pieza de un aparato de tortura Y hay que engancharlo con otra pieza Seguramente será con esta Atornilla la segunda pieza en la herramienta Aparato de tortura Pues esto nos va a servir Para salir de aquí Ahora sí Ah, se ha partido Algo se ha roto en el mecanismo de la manivela Pero, pero Tenemos aquí la cuchara Y ahora nos podemos ir Aparato de tortura Aparato de tortura Por esta zona Por esta zona Nada De que todo está por aquí Y el agujero No, no puedo mirarlo De aquí a aquí Vale, ahí hay algo Habrá que hacer algo después Y aquí hay un cofre Necesita algo que tenga dos clavos O dos enganches Y aquí Ah, esto sí se puede hacer Objeto chapado en oro Objeto chapado en oro y plata Ahí está Esto va ahí Va aquí arriba Y ya como Y ya como Ah, mira Sabemos cómo se llama Nuestro protagonista Se llama Y ya como Quizá encontréis los acontecimientos Que os esperan extraños e incomprensibles Aceptarlos como vengan Lo entenderéis todo después Cuando nos encontremos Debéis confiar en mí Es hora de que Giréis la rueda del tiempo Y cambiéis No solo vuestro destino En la caja Frente a vos Hay un artilugio Que os permitirá Viajar al pasado Y con vuestras acciones Allí cambiareis el presente Usadlo con precaución Ya como Como no me conocéis Aún no me conocéis Pero Yo os he conocido Desde hace mucho Contad conmigo Os ayudaré Un amigo Vale Un amigo Aquí va algo Y habrá que girar esto Hasta colocarlo todo en su sitio Pero antes hay que colocar algo Esto Cono ornamentado de latón Hay que girarlo No Pues tal cual Tal cual Vale, a ver El de abajo No se puede mover Así que Hay que centrarse En el de abajo El de abajo Es la base ¿No? Y también tiene que coincidir Las muescas Este está bien Las muescas coinciden Y el dibujo coincide Así que el siguiente No Tampoco Ahí estamos Un orbe Llévate Llévate el artilugio Del cofre Pulsan el icono Para activar El oculus Perpetua A ver Ya como Es El mismo Protagonista Del primer juego Porque a lo mejor No lo es A través del oculus Perpetua Puedes ver un portal Que te llevará al pasado Acércate Cuando me he acercado Han aparecido Unos rayos Parpadeantes Alrededor del portal Como si reaccionaran A la proximidad Del oculus Perpetua Pulsa Cualquier parte Con el botón Izquierdo Del ratón Para continuar Mantén pulsado El portal Hasta que te lleve Al pasado Vale Vale Me lleva al pasado Del mismo lugar En donde estoy Veo que el tiempo No fluye en el pasado Y que el puente Bajo la gárgola No está roto Podría beneficiarme De ello Pues nada Cuando viajas al pasado El tiempo Está congelado Entonces Habrá que hacer algo En el pasado Para que en el Bueno Si le doy otra vez Puedo volver Vale A ver Que tenemos aquí Es que no he mirado Esta parte Está congelado Y el puente Está roto Por culpa del agua El agua Ha caído aquí Se ha congelado Y se ha destrozado Todo Y aquí No puedo girar La palanca Porque está congelado Así que algo Habrá que hacer Para que no se congelen Las cosas Vale Pasamos de 1900 1495 A 1494 Un año Estamos un año En el pasado Vale Estamos en el presente Ahora Increíble Detener el flujo Del agua En el pasado Ha provocado Que el puente Esté intacto En el presente Vale La palanca Lo que hacía Era parar El flujo Del agua De la gárgola Esta Así que Ya el puente No está roto El portal Se ha cerrado Así que debería Proseguir En el presente Y nos llevamos La cabeza De una gárgola Cabeza de piedra Esto lo hemos visto Ya Aquí no hay nada Aquí Es el mismo hueco Vale Hacia la derecha No se puede ir Pues a la izquierda Por aquí tampoco No me queda más Que subir A un guardia Al otro lado De la calle Se acaba de abrir Una puerta Y yo diría Que es el único sitio Donde puedo ir Porque por aquí Está el guardia Miseri Giacomo Alive and well Miseri Giacomo Vivito y coleando Vuestra presencia aquí Es buena prueba De que mi regalo Llegó a buen puerto Y que supiste Darle buen uso No me habéis decepcionado Lo que sin duda Será positivo Como pronto Comprobaréis Estoy seguro De que os preguntáis Lo obvio ¿Por qué el misterioso Hombre que se halla Ante vos Se ha movido Un dedo Para ayudaros Pues bien Sobre todo Porque no doy Pábulo A los improbables Relatos Sobre brujas Y ocultismo De los que Esos fanáticos Con ceguera Os acusan Si es el mismo Protagonista De la primera parte Seguramente Lo vieron atravesar El Algún tipo De portal Y lo acusaron De brujería Y por eso Está en la cárcel Si se salieran Con la suya Nos veríamos Abocados A una regresión De varios siglos Al pasado Creo No obstante En el poder Del conocimiento Me precio De apoyar A gente capaz Y bien educada Y por supuesto Os cuento Entre ellos Yacomo Conozco Vuestro trabajo Y vuestras habilidades Y puedo Encontrarles Un buen uso Este de aquí Tiene que ser Alguien importante Porque para Para Orquestar Todo esto Para que yo Me escapara Tiene que ser Alguien importante Pero soy Como sin duda Empezáis a entender Un hombre Extraordinariamente Poderoso Si Justo lo que yo decía Del mismo modo Que os saqué De la prisión Puedo devolveros A ella Con un gesto De mi mano Volveríais a pudriros Allí La elección Es vuestra No hay elección Está claro Que no hay elección Mi oferta es esta Podéis regresar A vuestra Y de onda celda En el castillo De los este Lo que sin duda Sería una sorpresa O decidir Poneros a mi servicio En cuyo caso Podríais Por fin Hacer uso De vuestras Excepcionales Habilidades Hasta sus últimas Consecuencias Pero dejad Que volvamos Al asunto principal Como ya he dicho En la actualidad Apoyo A no pocos Artistas E inventores Y todos ellos Trabajan para mí Como agradecimiento Pero una de las grandes Mentes de nuestros días Aún se me resiste Estoy seguro De que le conocéis Me seré Leonardo da Vinci Este lo que quiere Es que yo convenza A da Vinci Para que trabaje Para él Ahora mismo Se encuentra en Milán Buscando asistentes Para su trabajo científico Cada uno de los candidatos Debe superar Una difícil prueba Para demostrar Que puede ser útil Para las investigaciones Del maestro Nadie la ha superado aún Pero vos Ya como Podríais hacerlo Sería bueno Para vuestros propios intereses Si entendéis Lo que quiero decir Completaréis La prueba de Leonardo Entraréis a su servicio Y manteniendo Las apariencias Me informaréis De todos sus movimientos También nos aseguraréis De que al final El único patrón De Leonardo da Vinci Sea yo César y Borgia Ah Este es César Borgia Vale De la casa De los Borgia Vale Todo esto Está basado En En la realidad O sea Los Borgia César Borgia Y los Borgia Existieron de verdad Tomad este cuaderno Tomaréis nota En secreto De cada detalle De vuestra investigación Y me informaréis Debidamente Acércate al cuaderno Y llévatelo ¿Qué es esto Que tiene aquí? No sé Lo que está comiendo Vale Todo lo que vaya haciendo Se va a ir apuntando aquí Hoy Un curioso acontecimiento Me ha arrancado De la soledad Y la desesperanza He recibido Una carta De alguien desconocido Que me ha ayudado A recobrar la libertad No tengo ni idea De quién será El misterioso salvador Sí Sí Que te lo he dicho Te lo acabo de decir El misterioso salvador O de cuáles son Las razones Por las que Le han movido A ayudarme Mi viaje continúa En las alcantarillas Bajo el castillo Ah vale Esto estamos al principio Mi viaje continúa En las alcantarillas Bajo el castillo De los este He hallado otra carta Esta vez firmada Por alguien Que se refiere A sí mismo Como un amigo Asegura Asegura que me conoce Pero no tengo Ni la menor idea De quién puede ser Con la carta Me ha dejado Algo extraordinario Un artilugio De gran poder El oculus perpetua Que me permite Regresar al pasado Y usarlo Para manipular el presente Y ahí se queda todo Encontraréis al maestro Leonardo En la iglesia de Santa María De La Gracia Donde se afana En una magnífica pintura Uno de mis Liables servidores Os llevará a Milán Ahora marchaos Y ya como No me falléis Por aquí Una última cosa Como soldado Estoy acostumbrado A las penalidades Pero Leonardo Es después de todo Un hombre Delicado Refinado Antes de presentaros A él Tomad un baño Y cambiad de ropa Vale Si Tomad un baño